Hoy el coreógrafo Rafi Pion nos va a enseñar algunos pasos básicos de salsa. Mira Javish y de merengue. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, te estás metiendo en la casa del trompo. Sí, sí. Mira, a ver. Bueno, tengo por ahí un maestro que te enseño. Ok, ¿cómo voy a hablar de reciclaje? Pero de reciclaje de vuelta. Sucede que tú eres un salsero, pero también de este nuevo movimiento de bachata y de merengue cuando dirá que está y tú dices, la puerta que yo me sé, la puedo aplicar. Fíjate que todos estos paises del salón tienen el mismo origen y lo que tú vas a hacer es que mediante la información que te voy a dar aquí, vas a ver cómo puedes compartir quizá una vuelta, esta es una, pero puede ser que tú tengas otra, y aplica los detalles que yo voy a dar aquí. Así que lo voy a explicar primero completa. Es importante saber que la salsa siempre va a deducar la elegancia. O sea, cuando tú paises salsa, es como que paradita, no sé, si vienes ahora todos los milícolos por la cabeza. Mientras que en la Guajira es más calle, más salmungueria. Vamos a ver a la salsera. 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 Vamos a ver a la misma vuelta. Ok. Yo la voy a hacer ahora en Guajira. En Guajira. En Guajira. Vamos a cambiar la salsera para la Guajira. Sí, yo voy a empezar porque no se puede cambiar a tiempo para... Ah, voy a explicar cuál es el tiempo. Si quieres puede explicar. Exacto. Es exactamente lo mismo. Fíjate. Vamos a aprovechar aquí mi música para explicar la vuelta. Yo la recojo, después de darle la vuelta básica. La llevo al otro extremo. Lo vemos. Lo vemos. Lo vemos. Ella hace así. Esta hace ta. Ahora el caballero entra, levanta su mano derecha y dobla su izquierda para que ella llegue y haga lo que le llamamos aquí el encuentro. Ahora, aquí salgo yo y con mi mano derecha le doy una vuelta básica de espalda y me quedo de frente con ella. Nunca la he soltado. Eso es importante. La traigo aquí el lado extremo y la saco. Vamos a hacer la baila. Vamos a hacer con la música. ¡Súbame la música, señora directora! Y fíjate que aquí, de veros con compañeros de caballero, hacen precisamente la cadera. No te miras el manso, la vez que te hago allí, no se mueve la cadera. Es que ya tenemos todo esto. Y lo que hacemos trinco, ya va a otro lado. Ya va, ya va. Va y la salsa. No es que la salsa no se mueva. Pero por ejemplo, la misma vuelta la voy a hacer en el salto. Fíjate cómo cambia. Hay una patadita ahí que está encima de la variedad. Llega para darle verdad a elegante. Elegante estilo. Vamos a definirnos. Recuerden que si tú quieres aprender a ver el salto y si quieres aprender a ver el cual es fácil. Solamente te cuento. ¿Cuánto? ¡Siete dólares! Pues no tienes para ningún proyecto. Mucho para no aprender. Exacto. Ustedes doy clase en Facebook y en Payamón solamente. Así que llaman el teléfono que aparece en pantalla en el 459 0080. Gracias a la muchacha. ¡Guay! 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 Aquí tengo autos. ¡Qué guache! Bien. No es fácil de despedirnos. Se puede despedirnos. Se puede despedirnos. Así que nos vamos a despedir. Súbeme la canción. ¿Vamos a ir bailando? ¡Eh! 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 ¡Pare a ver! ¡Keina! ¡Tengo que ahora! ¡Aquí vamos a despedirnos, por favor! 4 . O sea, vamos a bape Y pero el Gracias.